Pues el día de hoy me da muchísimo gusto saludar a Maripaz Vanquels, quien actualmente ya está participando y se incorporó a la obra Caperucita. ¿Qué onda con tu abuelita? ¿Cómo estás, Maripaz? ¿Qué onda con tu abuelita? Pues es el cuento de Caperucita, nada más que se ha adaptado a que la abuelita es una abuelita moderna, es la abuelita que amansa al robo, a la hija, a Caperucita. Entonces, pues es el cuento de Caperucita Roja modernizado. Claro. Ahora, ¿tu personaje cómo es? Pues yo soy la mamá de Caperucita, que ya sabes que soy la que tiene que cuidar la casa, al papá, a la hija, a la abuela. O sea, tengo que estar encima de todo, ¿no? Entonces, pues las mamás siempre somos más aprensivas. Y luego, si mi mamá es más alivianada que yo, pues imagínate, tengo que estar pendiente de todos. Exacto. ¿Cómo es esa mamá? ¿Cuáles son las peculiaridades de esa mamá? Es dicharacheras, juguetones, divertidas, estrictas. ¿Cómo es esa mamá? ¿De mi mamá? ¿De la señora final? No, no, tú, tú, tú. Pues es moderna. O sea, ella no, ella va a la época y no se deja a mí. Ella es independiente, pues como es la señora final, ¿no? Una mujer que a su edad es una mujer independiente, una mujer libre, una mujer que toma sus propias decisiones, que va en la época, se moderniza, se actualiza y no se queda atrás en el plano de ser, ay, la abuelita, este, ya hay que cuidar a la abuelita. No, ella no quiere que nadie la cuide, ella se cuida sola con una, con un, una valentía, una señora bien plantada y entonces, y que pone en su lugar a su hija. No, no, a mí no me vengas a decir qué es lo que tengo que hacer, porque ya las hijas cuando vemos a los papás grandes queremos, este, ay, tú no puedes hacer esto. No, ella se impone y claro que lo puedo hacer, ¿no? Entonces es, es como muy padre porque pues es, estás hablando de las abuelas modernas. Yo, por ejemplo, veo a mi hermana Rocío, a mi otra hermana que son abuelas jóvenes, pero son abuelas que se visten a la moda, que pueden platicar padrísimo con los chavos. Entonces, eso es, eso es la, lo actual, ese tipo de abuelas que se adaptan a la modernidad, ¿no? Que dominan el internet, que dominan las tablets, los, este, los celulares. Entonces, eso es lo padre. Claro. Oye, y tu personaje, las peculiaridades que tiene tu personaje, ¿cómo es? Bueno, pues yo soy simplemente la, el, el, la mamá que es el ama de casa, que tiene, pues, la responsabilidad de sacar adelante toda una casa, su hija, su familia. Entonces, bueno, pues, soy un poco aprensiva, pero, pues, me dejo guiar por mi madre y entonces, pues, me aliviano tantito. Exacto. Pero, bueno, soy la, la clásica mamá que siempre está pendiente de todos y de todo y, y siempre procurando cuidar, ¿no? Las mamás siempre estamos preocupadas, este, por lo que les pueda pasar a nuestros hijos. Entonces, soy, pues, haz de cuenta que soy yo, soy yo, soy la mamá que siempre está al pendiente, cuando, cuando salen mis hijos, pues, nada más echa mi telefonazo para saber dónde andas, este, saber que ya llegaste. Esa es la típica mamá que siempre estamos pendiente de cuidar, pues, a nuestros retoños, nuestra casa, que todo esté en orden, que, que, que no falte la comida, que todo esté limpio. Yo, soy la mamá dedicada, la clásica ama de casa. Claro. Oye, querida Maripaz, ahora cuéntanos también, pues, ha habido ya una serie de, de, de comentarios con respecto a lo de la obra y, eh, pues, el día de hoy también se mandaron un comunicado por parte de la misma producción de Iván Cochegrús, donde, pues, señala, dice que ha habido una serie de rumores y comentarios malintencionados llevados a cabo por un medio de comunicación y sus conductores, quienes aseguran que dentro de la realización de esta producción existen indicios de explotación personal y económica hacia la señora Silvia Quipinal, a cargo de su familia, de quien está, eh, firma como, de, de la firma y así como del mismo, este, productor. ¿Tú qué puedes decir al respecto? Porque eso lo está dividiendo la misma producción. Dice que no hay ninguna explotación hacia la figura y al trabajo de doña Silvia Quipinal. ¿Tú qué nos puedes decir al respecto? Yo te puedo decir que creo que todos conocemos a la señora Quipinal y creo que es una, una señora que ha demostrado que no tiene, nadie le tiene que dar permiso ni autorizarle nada, ni mucho menos explotarla, ¿no? Yo creo que tampoco tiene necesidad de, de trabajar con, por lo económico. Yo creo que ella, eh, su amor y su pasión al teatro es lo que le está moviendo a hacer esto. Es algo que ella tampoco había hecho, eh, el teatro infantil en toda su carrera, en toda su trayectoria, nunca había hecho eso. Y pues yo creo que, eh, es una señora que toma sus propias decisiones. Yo la veo, yo la veo, pues muy bien, la veo que ella sigue siendo la señora Pinal y sabe si, qué hace, qué, qué no hace y si quiere o no quiere. Yo, yo, yo puedo decirte que yo platicando con mi hermana Silvia, ella me ha contado que está emocionadísima por volver al teatro. Y eso es padre. Yo creo que, qué actor no nos gustaría, bueno, yo creo que la mayoría de los actores, lo que más deseamos es morirnos en un escenario. Y, y yo creo que ella quiere volver al escenario porque estos dos años de inactividad para todos fue tremendo. Y ella quiere volver a estar, pisar un escenario por poder darle a la gente lo, lo que siempre nos ha dado. Y, y, y también el tema de que entre en una, en una, en un teatro infantil, a mí se me hace maravilloso porque, eh, para mí el que las. Nuevas generaciones. Quién, Silvia Pino Estiva, el talento es la pionera de la, en México, es, la señora es toda, tiene un, toda una trayectoria y, y no debemos dejar que en las nuevas generaciones olviden quiénes son nuestros grandes, grandes pioneros, los que han hecho el teatro, la televisión, los que han, han formado el, 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 el mundo del espectáculo en México. Y no, no debemos de permitir eso, que los, que las nuevas generaciones, el, el, mis sobrinos, nietos, tienen que saber quién es la señora Pinal, porque es la historia de, de lo que es el, el teatro en México. Claro. Oye, y ya para concluir, cambiando radicalmente de tema, queridísima Maripaz, ¿te merece algún comentario, alguna situación, todo lo que sea, sigue pasando el señor Alfredo Adame, a nivel, pues, imagen? Mira, yo ya no, ya no digo, ya no quiero decir nada, porque, pues, eso es algo que nosotros, mis hijos y yo, ya estamos totalmente alejados de eso, de ese mundo desde hace cinco años. Yo, yo, eh, respeto mucho a mis hijos en el sentido de que, pues, finalmente su papá y les duele. Entonces, en casa no, procuramos no ver ni enterarnos de nada de eso, porque, pues, sí, sí les llega a afectar a mis hijos, ¿no? Entonces, procuramos no tocar el tema, no podemos dar una opinión, no podemos, este, meternos, porque ya nosotros estamos lejos de esa, de ese, de todo ese entorno. Y, pues, yo creo que lo que pasa es que él, él, él es lo que quiere, es el, el, es el, la manera. Que él ahora abuso la publicidad y sí, pues, no podemos hacer ni decir nada, ¿no? Hay que respetar y, y pues, ahora sí que él sabe qué es lo que quiere en su vida y en su carrera. Claro, pero a ti como, por ejemplo, como expareja y exmujer y demás, sí te duele ver que toda esa imagen que durante tantos años construyó, donde, pues, era elaboración de todas las mujeres, de las amas de casa y todo, hoy en día, pues, ha cambiado desde la percepción. Porque es que sí duele, pues, saber lo que le está pasando. Sí, pues, a mí me, 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 para mí es muy, pues, sí me da tristeza ver cómo le ha dado el giro a su imagen. Este, tenía una imagen muy, muy diferente a la que tiene hoy en día, pero, pues, si él es la imagen que quiere tener y quiere manejar y, y es lo que, pues, finalmente él está saliendo en todo, en todas las televisoras, en todas las revistas y esa es la imagen que él quiere, pues, es muy respetable si eso es lo que él quiere ofrecer, ¿no? El, el cambio ha sido un, un cambio muy radical, pero, pues, hay que, hay que adaptarse a ese cambio. Claro, a sus hijos ya, porque, pues, digo, esos no van a dejar de ser sus hijos. Por más que se diga ya no son mis hijos, además, pues, siempre van a ser consanguíneos, siempre van a ser familia. Pues, a ellos también, me imagino que les, pues, sí les puede, ¿no? Una situación como esta, ver a su papá en estas cosas, ¿no? Sí, claro, o sea, ¿cómo no les va a doler? Pues, imagínate, sí, 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 duele, pero, pues, ellos tampoco pueden hacer nada, desgraciadamente, él, 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 él se ha alejado de sus hijos y, pues, no, como dijo mi hijo Sebastián hace poco en una entrevista, pues, yo no puedo hacer nada si él no, si él no decide cambiar o, o si él no decide, él decide seguir con esta imagen, ya por más que, aunque estuviéramos cercanos, por más que le dijéramos, no se podría hacer nada, ¿no? Este, pues, es una decisión de él y, y creo que, bueno, Alfredo no es manipulable, no creo que nadie lo convenza de hacer nada si no quiere. Claro, dos últimas preguntas nada más para concluir ahí, es, como, como ser humano, tú que lo conociste durante tantos años, es lo que vemos en la, en la, en la, en la pantalla, o él es otro ser humano distinto con él, en su, a la hora de ser un individuo que esté en su casa, que hace cosas. Pues, lo único que te puedo decir es que es otra persona muy diferente con la que yo me casé. Es una persona totalmente desconocida para mí, este, de la persona con la que yo me casé. Claro, contigo nunca fue violento ni nada, Maripaz. Eh, hacia mi persona, mira, lo, siempre lo he dicho, lo único que, la violencia que manejó conmigo fue la violencia psicológica, la violencia económica, este, pero violencia física jamás. Jamás nada de lo que hemos visto físicamente que ha pasado en, las, las imágenes, nada. No, 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 conmigo nunca hubo violencia física. Eso siempre lo he dicho y lo repetiré conmigo, a mí nunca me pegó, nunca me atacó, jamás hubo violencia física. Y la violencia psicológica, ¿cómo se podría concebir, Maripaz? ¿Cómo podría ser la violencia psicológica y económica? Pues, la violencia psicológica, pues, es cuando empiezas, pero además, mira, no soy víctima y siempre lo he dicho, uno lo va permitiendo, desgraciadamente no te das cuenta, es como lo vas permitiendo, pero, pues, te vas minimizando, te vas, este, vas dejando de ser tú, de tomar tus propias decisiones, pues, para mí la violencia más grave que ejerció fue el quererme prohibir tener relación con mi familia. Y, este, y, 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 esto, no, no, claramente, a tener familia, porque para mí no era válido, ¿no? Entonces, este, tenía yo que salirme a escondidas a ver a mi familia, para poder estar con ellos, para poder platicar. Una vez, sí, él contestaba al teléfono y era una de mis hermanas, les colgaba. Entonces, todo ese tipo de violencia, pues, fue a mí doblándome, doblándome, hasta el punto de que yo ya no, ya no sabía ni quién era, ni, ni para qué servía, ¿no? Y, bueno, la económica, pues, era, pues, él lo ha dicho, ¿no? El cerrarme, como él dice, la llave, me cerraba la llave, entonces, llegaba yo al súper, quería pagar con la tarjeta y ya no, ya estaba bloqueada mi tarjeta. Entonces, pues, ese tipo de cosas que, 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 pues, te van minimizando, porque yo ya no podía tomar una decisión, yo ya no podía, este, ni siquiera tenía que decirle, oye, dame dinero porque tengo que llevar a los niños al pediatra, ¿no? Entonces, esas cosas, este, pues, sí, te van, te van bajando en tu, en tu autoestima y hasta el grado de decir, no sirvo para nada, quién soy, no soy nada, no, no, el miedo que me daba a tomar la decisión de salirme de ahí era porque, pues, decía yo, es que ya no sirvo para nada, ¿qué va a hacer de mí? ¿Qué voy a hacer, no? Y, y, pues, todas esas cosas que van influyendo y te van, te vas minimizando tú, porque, como te digo, no soy víctima, yo lo permití. No te das cuenta, es inconsciente en el, 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 cómo vas perdiendo tu ser, cómo vas perdiendo tu individualidad, cómo vas, este, tú, eh, permitiendo, eh, dejar de ser tú mismo. Entonces, pues, desgraciadamente se maneja de una manera que ni cuenta te das, ni cuenta te das. Claro. Pues, mi queridísima Maripaz, te agradezco en el alma, qué bueno que lo mencionas. Eh, nosotros vamos a estar al pendiente, ¿cuándo se estrena Caperucita? ¿Qué onda con tu abuelita? El 8 de mayo, en el Teatro Silvia Pinal, el que antes era Diego Rivera, el nuevo Teatro Silvia Pinal, este, el 8 de mayo estaremos ya debutando, con todo nuestro cariño, con todas nuestras ganas, y aprendiendo de la señora Pinal, creo que todo el elenco, estamos tan emocionados de estar ensayando con ella, y viéndola, y te voy a decir que, este, la verdad, ya quisiera yo tener su memoria, porque además, pues, tantos años que me alejé del teatro, hasta perdí la memoria, estoy, estudie, 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 este, y ella es toda una maestra, la verdad, ¿qué te puedo decir? Muchas gracias, querida Maripaz, te agradezco mucho, y vamos a estar al pendiente, vamos a ir a los ensayos, para ver las características de tu personaje, te agradezco en el alma. Claro que sí, muchísimas gracias, un beso, y aquí estamos. Hasta pronto, hasta gracias, hasta pronto, gracias, bye.